aquí al 150, voy a desactivar esto y ya, bueno, entonces cuando me presionan ingresar button, que es lo primero que hacemos validemos que el usuario haya ingresado a un usuario y una contraseña, eso es clásico eso no cambia, entonces le vamos a decir aquí, si el cuadro usuario testbox en su propiedad text es igual a un string .mp que vamos a decirle, simplemente le vamos a colocar a mensaje testbox en su propiedad text le vamos a decir, debe ingresar un usuario, o no usuario, ahí está, y le vamos a decir simplemente a usuario testbox, vamos a darle foco y lo vamos a sacar de aquí, eso si no digitar un usuario, lo propio vamos a hacer si no digitan clave, entonces le vamos a decir aquí que si el campo clave testbox está vacío, vamos a decirle que debe de digitar ya, no un usuario sino una clave hacemos las validaciones locales, ya hicimos este par de validaciones, que debemos de hacer, ya vamos a instanciar el servicio para podernoslo consumir si David el mensaje no es clave testbox, no un mensaje test ah, como, ah si, 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 aquí gracias David por esa, listo, ahí está, gracias ahora, que vamos a hacer aquí ahora entonces ya si, si validamos eso hicimos las dos validaciones locales ahora si vamos a consumir el servicio primero uno intenta hacer todo lo local porque yo debo evitar consumir ese servicio cuando estoy consumiendo ese servicio estoy gastando datos y recuerda que en un móvil los datos son costosos yo tengo que ahorrar mi plan de datos ahí vamos a salir por mi plan de datos que tenga yo en mi teléfono celular entonces, que le vamos a decir vamos a instanciar Service EPM hay una cosa que se llama Service EPM Client para que no me quede este nombre tan largo yo prefiero borrarle esto y más bien importar esa librería ahora, como vamos a llamar a este Service EPM Client lo va a llamar, simplemente lo va a llamar Service y Service es igual a, epa y Service va a ser igual a New y aquí le decimos Service EPM Client instanciamos el servicio y como los métodos se consumen asincrónicamente primero tenemos que activar el escuchador antes de tirarle el evento ¿cómo activamos el escuchador? así de sencillo le decimos Service punto y vamos a decirle que el evento va a ser Validar User Complete vean que el icono es un rayito este es el que vamos a usar ahora la sintaxis ojo a esta operación voy a minimizar esto para que se vea bien completo más igual espacio y presiono tap dos veces tap tap cuando hago eso, ¿qué hace? me crea un método que se llama Service Underline Validar User Complete y aquí me lo crea bajito ahí es donde me va a llegar la respuesta ahora pero no me basta con eso le digo aquí espacio New espacio y ahí me saca otra cosa el Event Handler entonces en el Event Handler vamos a ponerle esto y así me queda la instrucción completita voy a tirarlo aquí para que no quede una línea tan larga ahí está así ¿qué estamos haciendo? estamos activando cuando el usuario está consultando ahora luego ¿qué podemos hacer? ahora sí consultemos el método para consultar el método le vamos a decir Service punto el método se llama Validar Usuario Asincrónico ¿qué le tenemos que pasar? le tenemos que pasar el usuario Testbox con su propiedad Tex y el campo clave Testbox con su propiedad Tex yo tiro la consulta ¡pam! váyase y yo no sé eso cuando va a llegar entonces como no sé cuando va a llegar le vamos a colocar aquí a mensaje Testblock en su propiedad Tex vamos a colocarle la palabrita consultando por favor espere es muy importante que nuestro software sea educadito que diga espere por favor o sea no hágale ¡eh! we madre espere a ver yo que no entonces por favor espere ahora él se va al mensaje no le vayan a colocar a la aplicación no acose marica no tampoco yo que por favor espere en el mundo le estamos diciendo eso pero bueno eso hay que ser prudentes ¿o no? entonces ¿qué vamos a hacer aquí? entonces aquí cuando llegue la respuesta la respuesta ¿dónde llega? la respuesta llega en el i en este objetico i ahí es donde me llegó a mí si el usuario fue válido o no entonces ¿cómo preguntamos? breve le decimos if i.result ¿ya? el resultado ¿qué me devuelve? ¿verdadero o un falso? le digo i.result ¿por qué? el result ¿es verdadero o falso? el result si es un objeto es el objeto si el result es un string pues es un string entonces el result siempre va a llegar con la respuesta que es entonces ¿qué le decimos? vamos a negar esto o sea si no es válido entonces le digo que usuario o contra o clave no válidos entonces le vamos a decir aquí en el mesas test block le vamos a decir acá simplemente le decimos usuario o clave no válidos ¿si o qué? y lo sacamos de acá y en caso de que sea válido ¿qué nos toca hacer? tirarlo para la otra pantalla ¿o no? para la que acabamos de hacer de lectura ¿cómo navego yo entre pantallas? entonces como uno no se las sabe todas por aquí yo busqué ¿dónde está? Windows Phone yo busqué Windows Phone navegación entre páginas después de toda esa carreta lo que me interesa es esto esta es la línea que me sirve a mí la única línea que me sirve a mí todo esto es esto hay una cosa que llama Navigation Service tiene un botón que llama Navigate vamos a ver si es verdad entonces si yo le digo acá si, si le digo Navigate Navi aquí está Navigación Service ahí me va a decir si está Navigations Service punto aquí le decimos Navigate ¿dónde lo vamos a navegar? a una nueva URI porque eso maneja como si fueran páginas de internet las páginas de un URI ahí está la cosa y le decimos el nombre de la página entonces aquí la sintaxis es URI y le damos el nombre de la página que para nuestro efecto se llama es como la hayamos llamado ¿cómo se llama? como la puso el padre ¿quién es el padre? yo que las estoy bautizando entonces ¿cómo se llama la otra? lectura lectura xaml así tal cual la vamos a llamar lectura punto me olvida lectura punto a no xaml sam listo y esto le decimos esto tiene otro parámetro el URI este le vamos a poner que es relativa ¿por qué relativa? no sé pues se le pone relativa ahí está ¿sí o qué? instabrar hijo de madre y eso debería funcionar ¿o no? ¿sí o qué? vamos a probarle a ver si ya nos está validando el usuario creo yo que es así vamos a ver aquí estoy estoy medio improvisando vamos a ver si funciona de pronto sí ingreso ¿sí o qué? ¿cómo quedan de feita las aplicaciones? no aquí le decimos si yo le digo aquí ingresar así ah bueno para no sacarme ahorita le pongo un teclado para no sacarme teclear con el tecladeto de ahí es de una mac una cosa si fuera todo usa el televisor una legalce pero así es muy aburridor entonces le vamos a decir aquí ingresar entonces él dice no ingrese usuario bueno el mensaje hubiera sido mejor ponerlo por aquí porque si hay abajo no esto no no me lo deja ver porque ahí está pero ahí me está pidiendo ese usuario listo usuario entonces digámosle que el usuario es say you l u ¿sí o qué? y la clave es la misma say ay yo no le puse password ah creo que hay que ponerle una propiedad llamada hay falta una propiedad para que no me deje los controlcitos pero ahorita la hacemos listo ahí está ingresar no pero entonces hagamos antes de eso tirémosle una clave antes de eso tirémosle una clave mala para poder probar todo listo la clave va a ser cualquier cosa listo la que no sea ingresar entonces ahí dice consultando por favor espere luego nos vamos a dar cuenta que cuando cambiemos esto y lo subamos en el hosting nos va a mejorar mucho el performant no se preocupe porque de verdad es bien lento entre emuladores se nos demora mucho vamos a esperar consultando esperando el bus esperando el bus ahí es cuando sale listo esperemos la canción chan 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 bueno mientras tanto mientras eso llega hacemos vida social Julie que más la familia que si aliviaditos ah bueno si o que ahí funcionó dice usuario clave no válido ahorita ingresemos con uno que si sea válido nos queda nos queda faltando colocarle nos queda faltando el carácter para que no se nos vea ahí el pasbordcito si le decimos aquí ingresar dice consultando por favor espere vamos a ver sigamos seguimos con la vida social ¿y el novio qué? ¿cómo va a ver? no ya volvaste a Batman para la porra ya ya bueno ya que sigue es que yo creo que Batman lo tiene chiquito no le den el uniforme bueno esperemos esperemos vamos haciendo vida social por aquí ¿qué hubo? driver ¿cuándo vas a volver a los burros? tu vida de burrero ya 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 sabes ya ahora sos lo tuyo es software ya nada que ver con burros listo muy bien no da más en el burro listo el burrero mayor listo ¿qué es? se comprenó no 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 canceló canceló vamos a ver aquí está diciendo aquí está diciendo eh ta 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 dice no pero aquí me sacó fue por yo creo que es que yo no yo creo que yo tengo un problema local en mi máquina que está demasiado lento eso no es normal que sea tan lento ven ingresemos de una vez un usuario correcto a ver Zulu 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 vamos a ver si tiene que haber un problema porque vea que el servicio si yo le digo acá eh mientras esto llega si ejecuto este yo los puedo ejecutar los dos al mismo tiempo si o que aquí tengo el emulador dejémoslo por aquí corriendo y por aquí tengo mi cliente si yo le digo valide user y le ponemos aquí Zulu y aquí le ponemos valor Zulu invocar tarán ve que ahí llegó uno listo pero ve que la si si ahí está pero entonces ahorita validamos porque ahí me canceló fue por Tainado o aumentamos el Tainado el Tainado es que cuando tiramos una comunicación nunca sabemos si la comunicación va a volver o no va a volver entonces él empieza a contar un tiempito si pasaba ese tiempo no respondió él saca revienta por el Tainado o les tenemos dos opciones para como lo tengo tan lento no sé por qué eh no le he podido descubrir no debería ser así entonces le podemos aumentar ahorita el Tainado un tantito ahí nos quedó lectura tarán vamos por el lado bien ahora que vamos a hacer ya vamos ya a cambiar la pantalla de lectura para que nos pida para que podamos consultar el cliente y saber si ese cliente existe no existe está leído no está leído etcétera entonces vamos entonces ahí sí ya que nos funcionó esto ya sabemos que estamos consumiendo el servicio desde el web service ok entonces vamos a vamos a hacer ya lo siguiente ya que tenemos esto vamos a parar aquí todo el proyecto y vamos al CAD y entonces vamos a manejar ahorita si hagamos varios métodos dentro dentro de la clase cliente que es lo primero que tenemos que hacer consultar el cliente entonces vamos a hacer un método en la clase cliente que nos valide ese cliente entonces ¿cómo le hacemos? breve vamos a coger aquí el dataset y lo primero que hacemos es en el dataset de clientes vamos a agregar una consulta la consulta va a crear un nuevo procedimiento almacenado va a ser un seller que devuelve filas y aquí le decimos setIDclient from clientes y aquí le decimos where donde el IDcliente decimos where IDcliente sea igual a el parámetro IDcliente ¿cómo llamamos a este método? a este método lo puedo llamar getClient así sencillo y así se llama el store procedure ¿cómo se va a llamar la consulta? la consulta no me va a rellenar un datatable sino que va a devolver un datatable y se llama getClient finalizar y listo ahí está me gusta ir probando de a poquitos apenas hago el método getClient vamos a irnos al al service y ahora como ya si necesito transportar un cliente de un lado para otro ya si necesito una operation contract necesito definirle en el contrato que objeto voy a transportar entonces en el WCF vamos a agregar una clase y esta clase vamos a decirle que es una clase normalita y esta clase simplemente la voy a llamar cliente esta clase cliente mis señores ¿qué le vamos a decir? esta clase le vamos a poner un etiquetadito y al etiquetadito le decimos que esto va a ser un data contract al decirle que es un data contract e importar la librería el utiliza el using un time serialization y vamos a empaquetar aquí la clase cliente ¿cómo que empaquetarla? vamos a coger la tabla clientes ¿cierto? ay pues puchas leyes que no es una tabla no vamos a coger aquí la tabla clientes aquí donde dice diseño y voy a copiarme los nombrecitos id cliente entonces le digo que vamos a crear una property y la property se llama la voy a llamar igualitica id cliente y de manera similar hago lo mismo para las otras id cliente teléfono vamos a ponerle aquí teléfono después donde dice última lectura también vamos a transportarla y le damos el campo leído ahora los tipos de datos id cliente entero teléfono es un nbar char de 255 eso se convierte en qué eso se nos convierte aquí en un stream tenemos última lectura que es un in es un in y este que hice leído que es un bit es lo que equivale aquí a un boolean listo tarán ¿si o qué? ahora para yo poder transportar estos métodos de un lado a otro me toca esto porque ya me quedo ahí pegado ya nos toca hacer algo ponerle también un etiquetadito a esto decirle que esto es un data member ¿o no? entonces le ponemos data member a todos los atributos que yo quiero transportar de un lado para otro ahí nos quedó tenemos la clase cliente creamos una clasicita cliente y este cliente nos hace parte ¿de qué? del contrato ¿o no? ahora ¿qué vamos a hacer? en la interfaz vamos a especificar ese nuevo contrato entonces vamos a decirle que vamos a tener otro operation contract pero ese otro operation contract ya no nos va a devolver un booleano sino que nos va a devolver un objeto cliente este método ¿cómo lo vamos a llamar? llamémoslo get cliente ¿y qué parámetro le vamos a pasar? le vamos a pasar un entero que es el id del cliente y tarán de los taranes ¿ya? cuando hago aquí primero lo defino en la interfaz y lo desarrollo en el servicio ahora nos pasamos al servicio y en el servicio yo le puedo volver a decir control punto y él me implementa lo que hace falta ¿qué hace falta? el método get cliente ahora este método get cliente ¿qué necesita hacer? vamos a consumir ¿cómo lo consumimos? pero eso nos devuelve un dataset del dataset hay un cliente data table lo voy a llamar mi tabla y mi tabla va a ser igual ¿a qué? a la clase cat clientes y la clase cat clientes ah, ve no le he definido el método me olvido esto que cae que boba no primero definamos eso digamosle que vamos a crear un método público que el método es estático que nos va a devolver un dataset nos devuelve un cliente data table ¿y cómo se llama el método? inicialmente lo llamo x para no complicarme la vida y aquí le digo return del adaptador le decimos el método get cliente ¿qué parámetro recibe? el id cliente